Eso no, llegó la hora de actuar. Bajemos a ese imbécil del pecho. ¡Bailetón! ¡Atención! 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 ¡Oh! ¡Qué diesto se está estrechando! ¡La van a derribar! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Este es un código de prendas! ¡Oigan! ¡Nos deben interceptar! ¡Sí! ¡En eso estamos! ¡Debe ser ahora! ¡Quieren detonar una de las ojivas de la Torre Eiffel! ¡Muunga! ¡Arrota! ¡Blade! ¡Blind 7- 말고! Estén hechos así, ¡sácalo! Esa pelirroja ya está haciéndome enojar ¡Dios! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Excelente, Galán Por favor, no te pongas romántica ahora ¡Ya me voy! ¡Entra!